Desde el Ministerio de Salud de la provincia, informaron que ya inició la vacunación contra la varicela para niños de 15 meses. Recordaron que la misma es obligatoria y que está incluida al calendario nacional. Indicaron además que hay bajos niveles de vacunación antigripal a nivel pediátrico, por lo que instaron a los padres a acercarse a vacunar a sus hijos para protegerlos a ellos y a toda la comunidad. Las vacunas están disponibles en todos los centros de salud de la provincia. Estamos iniciando la vacunación para la obligatoria y gratuita con la vacuna de la varicela. Esta vacuna está indicada en calendario para niños de 15 meses de edad, una única dosis, y la van a recibir a esa edad. Como toda vacuna que ingresa a calendario es en una corte de edad, allí se empieza. Y como ha entrado casi a mitad de año, igual corresponde a todos los niños nacidos a partir de octubre del 2013. O sea, aunque hayan cumplido 15 meses a partir de enero de este año, igual les va a tocar la vacuna, porque entran en el grupo que se tenía que vacunar. Así que recién estamos iniciando, tengan un poco de paciencia, estamos recibiendo las dosis, ya se distribuyó las primeras partidas a los centros de salud, ya están para aquellos niños, repito, de 15 meses que son los que están incorporados en el calendario. A veces por olvidos o por descuidos dejamos de vacunar a los chicos, o pensamos las falsas contraindicaciones, las oportunidades perdidas que las llamamos nosotros. Aunque el nene tenga moquito, esté resfriado, esté tomando antibióticos, o esté con dosis de corticoide a dosis baja, o esté con diarrea, o esté con una febrícula, sea fiebre menor de 37.5, sí se puede vacunar, sí puede recibir su vacuna.